Estoy en araña, en boliaraña, trabajo la boliaraña, veo que no puedo, la traigo hacia adelante y me meto en guante. Lo que hago es la desequilibrio para el costado, para que ella posee la mano y para que el pie de ella quede en el aire. No saco mi pie de la cadera, porque si yo saco el pie de la cadera, ella vuelve y apoya el pie. Y ya no tendría la llave en ese momento. Ahora, agarro el tobillo desde el empegne, saco la cola y no suelto el tobillo tampoco. Busco agarrar el tibura y americana. En la americana el tobillo tiene que estar apuntando la cola de ella o de la persona de un hongo. Te la tiro a mí. Arrancamos en guante. Ahora yo voy a empujar la trema de ella, voy a trabarla acá, la empujo, corro, su pie, la agarro desde el empegne, giro, y americana de tobillo. Beautiful. Vamos a la base. Para mí no me parece que salga de la parte. A equivocarme de la tapa. Bueno, estoy de la araña. Miento y voy a guardarme. Ahora, esta engancha acá y la empuja para que quede el pie de ella en el aire. Ahora, a algunas personas despega ya cuando haces esto. A otras que tenés que buscar en la garrera americana. Ahí. Arrancamos de guante. Entonces, engancho la pierna de ella, empujo para que su pierna quede en el aire, sin sacar la mano, el pie de acá, de la cadera para que ella no pueda volver. Bueno, yo acá la estoy trabando para que no vuelva. Sí, y no la dejo que él apoye el pie. Me acomodo, me agarro a la garrera americana y le llevo su talón a la cola.